Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El rector de la Universidad Michoacana, José Gerardo Tinoco Ruiz Informó que asistirá a la Cámara de Diputados Federal Para hablar con legisladores integrantes de las comisiones de educación, presupuesto y cuenta pública Acompañado por miembros del Consejo Universitario Para gestionar recursos por el orden de los mil millones de pesos El objetivo sigue siendo gestionar los mil millones que nos permitan salir el año Tinoco Ruiz dijo que a pesar de la crisis que enfrenta la máxima casa de estudios Ya se cuenta con recursos para hacer frente al pago de la siguiente quincena Con el apoyo de la Federación y los ahorros generados En tanto que destacó en otro orden de ideas Que continuarán en diálogo con agremiados Al Sindicato Único de Emplados de la Universidad Michoacana Para Cuasar TV, Fátima Miranda